Hola, ¿cómo estás? Sí, no, es muy tarde. Sí, justo ya me voy a ir a mi casa. ¿Qué pasó? Estás muy angustiado. ¿Es en serio? ¿Pero por qué? O sea... Lo que hizo ahora ya pasó los límites. No tiene límites esa chiquita. No tiene límites ahora que vamos a hacer. No, 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 no. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos solucionarlo? Ok. No, no, no tengo un abogado. Tengo un amigo que es abogado, es también de la confianza. Tal vez sí le cuento la situación. Pero, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que vayamos a la cárcel o que estemos acá? Ya, pues, entonces... A ver, déjame le escribo. Si gustan, tengo mi WhatsApp abierto acá. Le voy a escribir, a ver, ¿qué dice? Ya, está en línea. Sí, está en línea. Pero, ¿cómo pasó? Ay, no, no, no puedo creerlo. ¿Es en serio? No me contesto. Te voy a decir que es muy urgente. Que conteste rápido, por favor. Conteste rápido. Ya, ahora sí yo contesto. Dime qué pasó. A ver, cuéntame, cuéntame algo súper rápido. Ya, le digo. Es que lo malo es que nosotros no tenemos pruebas de que no fuimos nosotros. O sea... Claro, porque la última vez estuvo acá. Y por eso, de repente, con las cámaras de seguridad, yo sé. Yo sé lo que está atrapando. Ya mira, dice que nos va a ayudar mañana. Sí, porque ahora ya es muy tarde. Entonces, tiene que ver bien. Y quiere que le llame para que le diga exactamente todo lo que pasó. Ay, pero ya no tiene límites. ¿Cómo va a ser eso? Y nos va a echar la culpa a nosotros. Le voy a decir que mañana vaya a mi casa y ahí conversamos los tres, te parece. Yo sé que es muy en cambio de esta situación. No me gusta estar en esta situación, pero bueno. Es lo que podemos hacer ahora. O nos quedamos de brazos cruzados. Y esperamos que aquí nos metan a la carcel. O buscamos una solución súper rápido. Ok. Mañana que era pues, en la mañana. ¿Y por qué en la tarde tengo cita? Le voy a decir que el mañana. Me está llamando en mi teléfono. Mi teléfono. A ver. Pásame el número, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Sí, habla con ella. Un citatorio. ¿Por qué motivó? ¿Por qué motivó? Ok. Ok. ¿Dentro de cuántos días? Mañana en la tarde. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. La citación es para mañana en la tarde. Seguro a ti también te van a llamar y te van a decir lo mismo. O de repente para pasado mañana. No sé. Ya fuimos. Yo creo que ya fuimos. Porque o sea, inventarse eso tan grave. No, 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 no. Ay, es que ya no tiene límites. Ya no sabe qué hacer para llamar tu atención. Literal. Está llamando tu atención. No la mía. Y ahora por tu culpa, literalmente, me estoy metiendo en problemas. Y eso es lo que no me está gustando. Por eso yo quería desde el principio que deje todo bien en claro. Y que tú me digas realmente cómo es ella. Porque o sea, yo no la conozco así como de toda la vida. Como para decir. Es tal, es tal, es tal. Pero bueno, por lo poco que he conocido. O sea, es terrible la verdad. Ok. Mira. Yo ya me tengo que ir a mi casa. Pero bueno. Entonces nos vemos mañana en la mañana para quedar todo. Y bueno, yo ya veré qué hago. Porque, bueno. Mi situación es en la tarde. Tu situación no sé a qué hora sea. De repente tu situación es en la mañana. Es en la mañana. Entonces no sabemos. Porque como todavía no has recibido la llamada. Sí. No, todavía no. No te pongas a llorar. No llores. Mira. Yo me voy a interrogarte. Que salgamos bien. Sí. No te preocupes. Mira. Si no puedes conseguir a un abogado. Me avisas. Y que mi abogado. Que es mi amigo. De mi entera confianza. Lleve nuestro caso. De mi entera confianza. Entonces puedes llevar nuestros casos. Si tú gustas. Ok. Bueno. Entonces. Ya se me está haciendo muy tarde. ¿Quieres que te ayude en algo más? ¿Quieres hablar de nosotros? Ok. ¿Te puedo dar cinco minutos? Sí. Porque. Tengo problemas con el estacionamiento. Entonces. Ok. ¿Tú me entiendes? Ok. Bueno. Por esa parte. Sí. Entiendo. Porque. O sea. Tú me gustas mucho. En todo este tiempo que hemos llevado de terapia. Me has ayudado a desestresarme. A distraerme. A pensar en otras cosas. Que no sean. Los problemas. Que ya he tenido anteriormente. Entonces. Bueno. Por esa parte. Te lo agradezco. Porque. Nadie lo ha. Nadie ha logrado hacer esto. Antes. Entonces. Bueno. Y. Sí. Es que. Me da venida decirlo. Pero es que. Sí. Me ha llevado a gustar muchísimo. Hasta el punto de que. Bueno. Ese día yo fui a mi casa. Y lloré. Y lloré. Y lloré. Me puse depresiva. Pero. Bueno. Yo pensé que ya no te iba a volver a ver. Entonces. Como que ya me estaba haciendo la idea. De que. De repente. No era nuestro momento. No era el lugar. No era. No era nada. Entonces. De repente. Por eso no se daba nada. Pero mira. Ahora. Qué. Qué. Qué cosas. No. El destino nos vuelve a reencontrar. Pero. Por otro caso. Que bueno. Por esta situación. Que es. Muy incómoda. La verdad. Pero. Bueno. Si. Está pasando esto. Es por algo. Y sé que lo vamos a superar juntos. Claro que sí. De que salimos de esto. Salimos. Porque o sea. Yo no quisiera ir a la cárcel. Más por algo que no he hecho. Ni siquiera. Ni siquiera la conozco. Literal. O sea. Ay. Es que. Ya no tiene límites. La verdad. Discúlpame. Pero. No sé con quién te fuiste a meter. Porque ya no tiene límites. Y. Lo peor de todo. Es que bueno. Vino hasta acá. Entonces sus huellas. Están acá. Justo en este consultorio. Eso es lo que tengo miedo. De que van a venir. A investigar. Y bueno. Van a ver las cámaras de seguridad. De que se estuvo acá. Pero o sea. Salió. Bien. Salió bien. De mi consultorio. Ya que lo que. Lo que pase afuera de mi consultorio. Ya no es responsabilidad mía. Entonces. Eso es lo que más me frustra también. Bueno. Entonces. ¿Qué opinas? No te preocupes. Vamos a salir de esto. Te lo aseguro. Sí. Porque o sea. Yo. Yo conozco a mi amigo. Y es súper bueno. Es súper bueno. En estos casos. Y. Bueno. En distintos casos también. Así que. Bueno. Nada. Solo espero. Que nos ayude. Sí. Sí. Va a ser un poco raro. Hablar como que los tres. Pero bueno. Es algo que tenemos que hacer. Ok. Entonces. Bueno. Sin nada más que decir. Yo ya me tengo que ir a mi casa. Pero no llores. Porque eres sensible. No sé si tomarlo como cumplido. O como algo más. Bueno. Entonces. Muchas gracias por el cumplido. Sí. La verdad. Es que toda esta situación. Me va a estresar demasiado. Así que. No. Yo no quiero ni pensar. Solo quiero ir a mi casa. Y descansar un poco. Porque sé que me va a ser bien. Ok. Bueno. Entonces. Nos vemos mañana temprano. Ok. Cualquier cosa. Me avisas. Si es que te llaman. O algo. Me avisas. Voy a tratar de hoy. Contarle todo a mi amigo. A ver qué puede hacer por nosotros. Y bueno. En caso de que se nos declare culpables. Ver cuánto tiempo de condena nos han. Ok. Bueno. Entonces. ¿Quieres que te dé un abrazo? Con mucho gusto te lo doy.